aquí haciendo senderismo a buenas 8 y 36 de la mañana en estas preciosas montañas con duque el perro de mi mamá el único perro que ríe si lo quieren ver venga niño el único perro que venga 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 ríase 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 no quiere reírse en esa espesura que ustedes ven ahí nos refugiamos en el 69 de los bombardeos indiscriminados de la fuerza aérea de honduras es un lugar al que vamos con nuestro perro que se llama la cueva del calicante una cueva que está bajo la espesura de todo este follaje albergó a casi cinco familias el paisaje muy bonito y hay senderos también interesantes que vamos a correr en esta mañana